Maratón de fútbol, hoy en Maratón 2017, hablando con Gustavo Alfaro, bien había hecho mención Osvaldo a los jugadores y a ese perfil y a qué perfil de entrenador les cabe mejor a estos jugadores actuales. Sí Osvaldo, la verdad es una pregunta muy buena y muy importante, porque yo digo que lo que se ve o lo que trabajamos en el campo lo trabajamos todos más o menos de la misma manera, alguno podrá trabajar más una cosa, otro otra, pero por lo general los entrenadores trabajamos de manera similar. Lo más trascendente, lo más importante es lo que se trabaja hacia afuera, lo que no se ve, ahí donde vos conseguís cuestiones grupales o cuestiones individuales, desde el sentido de pertenencia que tenés que tener, porque yo digo que para conseguir el éxito hay que transformar el yo en nosotros, o sea el nosotros es más importante que el yo. El equipo está por encima de las individualidades, los objetivos grupales están por encima de los objetivos individuales, cuando más que nada en un deporte donde se manejan las vanidades personales, están en juego las vanidades personales, entonces los egos hay que saber manejarlos y más que nada donde las diferencias que eventualmente nosotros podemos tener las transmiten por televisión, se ven cuando un jugador te hace una cara o te levanta una mano o de pronto no le gusta algo o hay algún reproche entre ellos, entonces hay que trabajar mucho de la afuera y con eso hay que hablar permanentemente, hay que lograr una concientización. Yo digo que el único acto de justicia que nosotros podemos tener es darle a todos el mismo nivel de oportunidades, yo digo que las camisetas tienen números y no tienen nombres y el hecho de ganárselas está en el trabajo cotidiano, vos podés tener un nombre importante que te va a servir para firmar un muy buen contrato, pero después vas a tener que demostrar que sos el mejor para ser titular de ese equipo, te lo vas a tener que ganar y el único acto de justicia es darle a todos el mismo nivel de oportunidades y tratarlos a todos de la misma manera. Entonces no es lo mismo hablarle a Toranzo que hablarle a Cacu Romero Gamarra que está arrancando, entonces se habla de una manera diferente, yo tengo la ventaja de tener hijas de la edad de los jugadores que más o menos es la edad donde los chicos hoy están jugando al fútbol, pero ha cambiado mucho esta generación, ha cambiado mucho y me da la sensación que no cuesta tanto llegar a primera, antes costaba mucho más, entonces el valor del sacrificio hacía que vos cuides lo que te cuesta tanto llegar a conquistar. Porque hoy no hay edad promedio de los jugadores, o se van de muy chicos o vuelven ya con 35. Exacto, tenés un país de éxodos permanentes, jugadores con 20, 21 años se van rápidamente, la franja entre 24 y 28 años que es la franja de máximo rendimiento no está en el país, te vuelven después, son muy pocos jugadores los que vuelven en plenitud. Entonces ahí es donde tenés que hablar y tenés que aconsejar a los jugadores, y no tenés que perder de vista las cosas que vos sentías o que vos pensabas cuando vos eras jugador, porque el fútbol es cíclico y las cosas se vuelven a repetir. Hay luchas que ya no se dan, el teléfono, o sea antes si se sonaba un teléfono, ahora era prohibido hablar por teléfono, o estar comiendo en las concentraciones, hoy esa lucha no la podés dar. Si digo, por ejemplo, en una charla técnica que apagan el teléfono, y el que suena el teléfono, me pasó con Mauro Matos la otra vez en gimnasia, estábamos en Atlético Tucumán, yo digo, apagaron el teléfono porque si suena un teléfono en una charla técnica, apaga un asado para todo el plantel. Entonces, porque ahí es un momento, porque el teléfono distrae. Entonces, esas cosas las tenés, pero después ya está. El Vichy Borgui decía, cuando dirigía Boca, dirigir Boca es hacer el amor con la ventana abierta. Entonces, hoy se sabe todo. De adentro sale, con las redes sociales, con los Twitter, con WhatsApp, con lo que sea, la comunicación está. Entonces, yo que voy a estar escondiendo, entrenamiento, puertas cerradas, ¿para qué? Si la información sale permanentemente y sale desde adentro. Entonces, ponerme a perseguir eso es una lucha perdida. Entonces, de la misma manera le digo a los jugadores, no utilizo mensajeros. O sea, las decisiones buenas o malas, que tenga que tomarse, las se van a enterar por mí. Bueno, y también, vos tenés una postura que tiene que ver con una persona que fue jugador, entrenador y periodista. Entonces, desde ese aspecto... No, periodista no soy. Tenés un abanico. Analista. Analista, no, no. Analista, pero digo, tenés un abanico... No tengo carnet, como decía Bilardo. Tenés un abanico completamente distinto, una visión desde afuera. Sí. Que a lo mejor te aporta y sabés cómo tratar de distintas áreas. Lo cual hay algunos que no lo tienen, algunos que fueron... Lo mejor de un entrenador es que los jugadores puedan interpretar lo que el técnico quiere, ¿no? Y creo que Alfaro hoy consiguió que este huracán convenciera a los grandes de que tenían que cambiar un chip y dar vuelta a una historia, la cual iba rumbo abajo y hoy está en forma ascendente. Y lo que me sorprende es que no trabajé con psicólogo. No, a ver, yo digo... Te lo quiere meter, ¿eh? No, 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 está bien. Yo digo que para mí el fútbol se juega con los pies, pero no hace en la cabeza. Si vos estás bien de la cabeza, la vida es un estado de ánimo, el fútbol también. Si vos estás bien de la cabeza, te levantás y vas a conquistar el mundo. Si vos estás mal de la cabeza y no te podés levantar de la cama. Entonces tenés que trabajar fundamentalmente sobre el estado de ánimo del jugador. Y me he preparado, he leído, pero todavía hay determinados tabúes con el tema del psicólogo. ¿Para quién trabaja? ¿Trabaja para el club o trabaja para el cuerpo técnico? ¿Es empleado de quién? Porque ha pasado casos de que mucha información no fue a los lugares que tenía que ir y eso le terminó jugando a veces en contra de los jugadores. Pero que sí es importante, es muy importante. ¿Y esta selección no necesita un psicólogo? Yo creo que esta selección necesita mentalizarse a saber de que van a jugar, es la final del mundo lo que van a jugar. Porque no existe el Mundial de Rusia. No existe el Mundial de Rusia si no se pasa por el partido de Perú. Entonces no hay que pensar en el Mundial de Rusia, hay que pensar en el partido de Perú y no hay otra chance que ganar. Entonces para mí jugar en la cancha de Boca, en la de River, en la que quieran jugar. Si el jugador está fuerte de la cabeza no necesita el contorno y la presión de la gente. La presión se la va a meter el jugador adentro de la cancha, pero tiene que estar convencido el jugador de que se tiene que jugar la final del mundo. Te la dejo para después de la pausa. Vos viste la discusión que tuvimos en el primer bloque con Pogani. Más allá de los nombres, Pavón, Centurión, Poncio, Gago, el jugador del fútbol local. ¿Hay mucha diferencia con los galácticos que vienen de afuera? Digo, para este tipo de partidos. Después de la pausa, hoy fuimos al entretiempo, ahora nos vamos al tiempo suplementario con Gustavo Alfaro, hablando aquí en Maratón 2017.